En la vida cotidiana podemos observar la manera en que algunos cuerpos inician su movimiento. Desde estar en una posición en reposo y poco a poco van aumentando su velocidad. Te invito a que revises el siguiente experimento. Para realizar este experimento utilizaremos los siguientes materiales. Un balín metálico. Un riel de un metro. Un celular. Cinta adhesiva. Un flexómetro o un metro. Tres libros para inclinar el riel. Colocaremos el riel sobre tres libros para que esté inclinado. Siguiendo la trayectoria del recorrido del riel, haremos marcas sobre el piso a partir del final del riel. Cada 10 centímetros hasta completar dos metros. Ahora, acomodemos el balín en la parte superior del riel para que ruede libremente por él. Mientras lo hace, midamos con el cronómetro el tiempo que tarda en recorrerlo. El tiempo es de 4.5 segundos. Ahora, midamos con el cronómetro el tiempo que tarda el balín en recorrer el camino con las marcas que trazamos después del riel. Para ello, tomaremos el tiempo a partir de que el balín termine de recorrer el riel e inicie el recorrido de los dos metros. El tiempo que obtuvimos es de 5 segundos. Con los datos obtenidos, podemos calcular la rapidez utilizando la fórmula que ya conocemos. La distancia recorrida por el balín entre el tiempo que tardó en recorrerla, es decir, 2 metros entre 5 segundos, el resultado de la división es 0.4 metros por segundo, que es la rapidez con la que el balín se movió en los 2 metros. Si dividimos la primera marca de 10 centímetros, que equivale a .10 metros, entre el valor de rapidez 0.4, obtenemos el tiempo que se tardó en recorrer esa distancia. Si el balín tardó 0.25 segundos en llegar a la primera marca y 5 segundos en recorrer los 2 metros, podemos construir una tabla con el tiempo obtenido por cada 10 centímetros que avanzó el balín después de recorrer el riel. La tabla quedaría de la siguiente manera. La gráfica que se obtiene representa el movimiento rectilíneo uniforme de un balín que tiene una rapidez de 0.4 metros por segundo, lo que permite ver que el balín siguió una trayectoria rectilínea y su rapidez fue constante sobre el piso. Es decir, recorrió distancias iguales en iguales intervalos de tiempo. Ya vimos qué rapidez tiene un balín en realizar un recorrido en cierta distancia. Pero, ¿en el riel? ¿Su aceleración se mantiene constante o va cambiando durante el recorrido? Para responder a la pregunta, debemos obtener la aceleración del balín, partiendo del tiempo en que se desplazó por el riel, con qué velocidad inicia y la velocidad final que alcanza. Representamos los valores en la fórmula de aceleración que ya conocemos. La velocidad final, que es 0.45 metros por segundo, se resta a la velocidad inicial, que es 0 metros por segundo. El resultado de la operación se divide entre el tiempo, es decir, entre 4.5 segundos. Así se obtiene una aceleración de 0.1 metros por segundo al cuadrado. Con base en los resultados obtenidos, sabemos que el balín tuvo un movimiento uniformemente acelerado. Es decir, partió del reposo al iniciar su recorrido, incrementó su rapidez de forma constante y tuvo una aceleración de 0.1 metros por segundo al cuadrado. En la siguiente tabla, puedes ver la velocidad que adquirió el balín en el plano inclinado de acuerdo con el tiempo, lo cual se puede representar en la siguiente gráfica. Observe en la gráfica el incremento de la velocidad a través del tiempo que recorre el balín. ¿Cuál sería la distancia del balín en cada segundo recorrido en el riel? Para calcular la distancia del balín, ocuparemos la siguiente fórmula. En un segundo multiplicamos la aceleración 0.1 metros por segundo al cuadrado por un segundo elevando al cuadrado. El resultado se divide entre dos. Si repetimos la operación por cada segundo recorrido, obtenemos las siguientes cantidades representadas en la siguiente tabla. Ahora podemos utilizar los resultados que obtuvimos para elaborar la gráfica. Los puntos que se intersectan entre el tiempo y la distancia representan el movimiento uniformemente acelerado del balín que tiene una aceleración de 0.1 metros por segundo al cuadrado. Un movimiento rectilíneo uniforme acelerado es cuando la aceleración es constante, como el recorrido del balín en el riel. laboral. Los Holy טos. Los puntos que se llegan a las llorias. Gracias por ver el video.